Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen y van Y muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión Yo no sé qué es lo que hago y mi instinto se contrae y jamás se deje ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú supieras un minuto estaré en mí Espado del espacio, espacio si es el tuyo, viviré en mí Y es que no puedo ser y es que no sabes lo que tú me haces sentir En el recuerdo de un minuto estar sin ti Ya no entiendes el espacio, espacio si es el tuyo, viviré así He abrazado a ti Y es que no te